Feliz domingo para todos. Vamos a buscarle un título al evangelio de este domingo. Yo quiero proponer este. El amor vence los límites. El amor vence los obstáculos mejor. Básicamente lo que encontramos en este evangelio son dos narraciones que nos hablan del poder de Dios. Poder que se manifiesta en la persona de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Poder de Dios que retorna a la vida a una niña que había fallecido después de estar muy enferma, había fallecido. Poder de Dios que se manifiesta sanando una enfermedad que no encontraba solución por ninguna parte. Aquella mujer que tenía ese flujo permanente de sangre. Y yo quiero que nos situemos exactamente en esta perspectiva. Lo irremediable. Ese momento en el que uno dice, aquí no hay nada que hacer. Pues lo hermoso es que ahí cuando nosotros decimos que no hay nada que hacer, Jesucristo todavía tiene mucho que hacer. Eso es lo hermoso de este texto. Jesucristo tiene mucho que hacer. Allí donde los médicos ya no tenían nada que hacer, Jesucristo tiene algo que hacer. Allí donde la impotencia humana se enfrenta al misterio de la muerte, y todos dicen, le dicen por ejemplo a Jairo, este jefe de la sinagoga, le dicen, mira, no molestes al maestro. Ya no hay nada que hacer. Un momento. Si hay algo que hacer, se puede llamar a Jesucristo. Si hay algo que hacer, se puede creer en Jesucristo. Si hay algo que hacer, se puede confiar en el poder de Jesucristo. Y aquel que más allá de las limitaciones, más allá de los obstáculos, cree en el poder de Jesucristo, ese experimenta que sí había algo que se podía hacer. Que nuestras fuerzas ya no tenían ninguna oportunidad. Nuestras fuerzas, nuestros recursos no tenían ninguna oportunidad. Pero Él, el Señor, el Rey, el Rey de Reyes, por quien fueron hechas todas las cosas, Él sí tiene algo que hacer. Así que, cuando nosotros veamos que nuestros límites van llegando, entendamos que son nuestros límites, no los límites de Dios. Es nuestra impotencia que no va a frenar a la omnipotencia de Dios. Comprendamos, mis hermanos, que Dios es más grande, mucho más grande. Y que Dios tiene una respuesta cuando a nosotros ya se nos agotaron las preguntas. Yo creo que esto vale especialmente para tres cosas. Primera, a veces uno experimenta que ya no tiene nada que hacer, que ya lo ha intentado todo, frente a algún pecado, un pecado recurrente, como que siempre vuelvo a lo mismo, como que ya entregué las armas, como que ya no voy a pelear más. Eso, eso no vale para el que tiene auténtica fe en Cristo. Eso no vale. Porque mi pecado puede ser más grande que yo. La tentación puede ser más fuerte que yo. Pero no va a ser más fuerte que Cristo. Entonces, ahí, tenemos que aplicar lo que estamos aprendiendo en este Evangelio. Aunque llegue mi límite, ese no es todavía el límite de Dios. Otro ejemplo. Hay veces que sentimos que la reconciliación es imposible. Hay personas que están tan heridas, hay países que están en una tensión, en una enemistad, o están ya en guerra. Cuando pensamos en las guerras que se están viviendo en nuestro tiempo, yo creo que muchos sentimos, ahí ya no hay nada que hacer. Pero, no será este el momento de volvernos radicalmente hacia Jesucristo. Pero no solo los conflictos entre países, a veces dentro de las mismas familias. No es verdad que muchas veces en nuestras propias familias encontramos situaciones en que decimos es que tal persona no se entiende con tal otra, es que ya no hay nada que hacer. Este Evangelio nos invita a la audacia, nos invita a decir humanamente la reconciliación, de acuerdo, parece imposible, humanamente parece imposible. pero espérate, nosotros tenemos ahí todavía un Cristo al cual llamar, como dice hermosamente una reflexión, no le diga solamente a Cristo tengo un gran problema, dile a tu problema tengo un gran Cristo. y ese problema puede ser la división, puede ser la enemistad, el rencor. El tercer ejemplo que quiero dar tiene que ver con una realidad que está experimentando la Iglesia en muchos sitios y es la necesidad de las vocaciones. Porque muchas personas que se sienten llamadas tal vez por el Señor como que se miran en el espejo y dicen yo, el Señor llamándome a mí, como que eso está más allá de mis fuerzas, ser monje, ser sacerdote, ser fraile, yo no alcanzo eso y de acuerdo con tus fuerzas no lo vas a alcanzar. Tal vez alguna chica se está preguntando bueno, ¿y qué pasaría si yo me entregara completamente a Dios? Pero tal vez se está pensando no, no es demasiado difícil mi temperamento, mi historia me grita que yo no voy a ser capaz y la respuesta es que efectivamente tú no vas a ser capaz. Pero como dice San Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces fíjate frente a tentaciones recurrentes, fíjate frente a rencores o divisiones que parecen irremediables, frente a llamados vocacionales que nos parecen inalcanzables, tenemos que aplicar el Evangelio de hoy. Dios vence los obstáculos, Dios supera los límites, Dios tiene algo que decir más allá de mi impotencia, más allá de lo que a mí me gana, más allá de lo que a mí me derriba, Dios tiene algo que decir. Pues ahora permítele que se lo diga, permítele que te lo diga y que la gloria sea siempre para Él. Amén.